Hoy en Mercados de Pase vamos a estar hablando de Atlético Tucumán, los refuerzos, las bajas y los jugadores que interesan. Así que no pierdas un segundo y quédate con nosotros viendo este video. Así es, Atlético Tucumán, un equipo bastante fuerte, no deja pasar el tiempo y se viene reforzando con grandes figuras. Las Altas. Ramiro Cristóbal Caldedón, viene de Rentista Uruguay. Martín Garay, de Estudiantes de Buenos Aires. Dante Nicolás Campicini, de Sol de América de Paraguay. Gastón Gil Romero, que llega libre. Manuel Capasso, que llega de Newell's. Y Nicolás Tayer, que viene de préstamo de Lanús. Interesan por el momento a Ayrton Costa, jugador de Independiente. Las bajas en el equipo tucumano son. Abel Bustos, se fue libre. Cristian Herbes, se fue libre a la Serena de Chile. Franco Musis, está libre. Junior Benítez, quedó libre. Santiago Bergini, quedó libre. Jonathan Cabral, a préstamo a Lanús. Y Cristian Lucchetti, que se fue libre a Gimnasia de Jujuy. Todavía pueden irse, Augusto Lotti. Deben volver al equipo y definir su continuidad. Tomás Cuello, que está en Brangantino. Y Jonás Romero, que está en Agregú Pecuario. Por último, Martín Peralta, que está en Boca Unidos y debe volver a Tucumán. Debía volver y sigue en el club donde estaba. Leandro Díaz, que está en Estudiante y al parecer seguirá ahí. El de T es Juan Manuel Asconzábal, es nuevo. En reemplazo de Martín Anastasio, que fue técnico interino este tiempo. ¡Gracias!